bienvenidos mis queridísimo tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo mi queridísimo vamos a enseñarle cómo hacer la configuración de un reloj smartwatch o sea un smartwatch chino o un smart bracelet te vamos a enseñar cómo configurarlo con tu celular porque por ahí a veces he andado buscando y no encontrado cómo configurar un reloj de esto no importa la marca no importa si es más moderno que éste o sea que tenga la pantalla color y eso no importa con esta aplicación te debe funcionar por ejemplo vamos a sacar este de la caja vamos a sacarlo este está nuevo todavía miren cómo viene este acá acá atrás lo que es su cargador y su manual aquí en el manual te puede decir a ver si lo dice cuál es la aplicación que se va a utilizar para configurarlo vamos a ver acá te da un código mira lo acá acá te dice que con ese código de barra puede descargar la aplicación para android acá míralo ahí y para iphone acá aquí te dice también por un lado debe decir el nombre de la aplicación de la aplicación de la vez y lo dice más hacia acá adelante por acá la mal de 3 no aquí lo que te da instrucciones de cómo va puesto y esas cosas de 9 no aquí no veo ser nombre de la aplicación pero esta aplicación como acabo de decir que funcionará para todo este modelo de smart watch chino smart brazzle y mucho más Déjame sacarlo de acá, lo pondré por ahí, la cajita, entonces aquí ya tenemos lo que es el reloj afuera, vamos a encenderlo, vamos a ver si es de este lado, se enciende, acá está apagado, déjenme ver, aquí ya encendió, por ejemplo este trae lo que es un botoncito por ahí, no se ve casi, si está apagado, tú solo le topa varios segundos y el reloj enciende, si lo quiere apagar, le va topando acá, hasta que te dé la opción de apagar, ahí lo deja presionado aquí 10 segundos, aquí lo deja presionado, y ahí ya se apaga, ahí está totalmente apagado, mira, entonces para encenderlo, como le dije, lo deja presionado acá, para que vuelva y encienda, ahí ya acaba de encender, vamos mi gente a buscar la aplicación ahora en nuestro celular, esta aplicación está disponible para Android y iPhone, vamos aquí a Play Store, Google Play, miren acá, vamos a escribir este nombre, DAF Fit, vamos con la D mayúscula, miren aquí, aquí sale de una vez, miren ahí la aplicación, le damos a instalar, esta aplicación lo que pesa es 8.1 MB, se instala de una vez y tu internet está bueno, ya aquí instalada la aplicación, le damos a abrir, aquí te va a pedir lo que es datos, o sea, pon tu género, yo pondré hombre, mujer, si eres mujer, fecha de nacimiento, la dejaré así mismo, altura la dejaré así, la libra también la dejaré así, pero si tú quieres poner tu altura, tu fecha de nacimiento y tu peso exacto, le damos aquí, le damos a permitir, ya aquí no tira lo que es el menú principal de la aplicación, ya estando aquí en el menú principal de la aplicación, para conectar el reloj, lo que vamos a hacer es darle a agregar aquí, le damos los permisos, permitir, o sea, tiene que tener el Bluetooth encendido del teléfono, para que te pueda encontrar el reloj, por favor, seleccione su brazalete en la lista, aquí está buscando, déjame ver si está encendido, así ya está encendido, aquí está buscando, miren ahí, esperamos a que termine de buscar, buscando, buscando, no nos desesperemos, vamos a ver, la medalla hacia atrás, la medalla aquí, lo puse aquí ahora, le vamos a agregar un dispositivo, a ver si lo encuentra más rápido, ah, miren ahí, ya apareció, este que sale aquí, y 8 es el Bluetooth de este reloj, vamos a darle a ese agregar, aunque aquí sale otro modelo, por en sí es este, le damos agregar, no conectado, aquí está conectando, si se pueden dar cuenta, no conectado, conectando, no conectado, vamos a esperar a que se conecte, déjame ver, conectando, parece que está dando un error, porque veo que el reloj me salió y todo, pero veo que me dice conectando, no conectado, conectando, no conectado, no conectado, conectando, vamos a ver, que está pasando ahí, aquí veo que puedo, o sea, me da unos fondos de pantalla, pero que, este todavía no coge, esos tipos de fondos de pantalla, parece que sale una versión más moderna, de este mismo reloj, y 8, lo cual trae pantalla color, y eso, aquí pueden cambiar los fondos, miren ahí, ahí le da, las opciones de fondos, para la pantalla, aquí ande dice editar, acá déjame ver, acá yo creo que tú puedes poner la hora, el color, puedes ponerle, hacerle, o sea, personalización al fondo, acá la notificación, y aquí tú decides, qué notificaciones quieres que te entre, ya sea de teléfono, de llamada, whatsapp, instagram, facebook, wechat, o sea, las redes sociales todas, alarma, para el reloj, disparador, o sea, de cámara, otros, actualización, aquí hay la actualización de reloj, la puedes hacer por aquí, y aquí mi gente, como pueden ver, aquí de este lado, tenemos lo que es el perfil, aquí tú pones hombre, tu fecha y tus datos, peso, y todas esas cosas, acerca de, guía de protección de fondo, los objetivos, aquí este objetivo, tú puedes decidir, cuánto decide caminar diario, 8000 pasos, 9000, 10.000, 11.000, la cantidad que tú creas necesaria, ya por ejemplo aquí, aquí te marca lo que lo pasa, siempre y cuando tu reloj, esté conectado, el control de sueño, ritmo cardíaco, presión sanguínea, oxígeno en la sangre, correr al aire libre, y así sucesivamente gente, ya ustedes saben, espero que este video, le haya gustado, y que le haya funcionado, para su, smartwatch chino, si el video le funcionó, den un like, compártanlo, y suscríbanse al canal, ayúdenlo ahí, en el link, de la descripción de este video, estaremos, o sea, en la descripción de este video, estaremos dejando, lo que es el link, de nuestra cuenta de Paypal, si quieren ayudarnos, o darle al botón de gracias, ahí, se lo agradeceremos, hasta un próximo video, y suscríbete,